Lo mío es otra cosa, lo mío es hurgar en lo de ustedes, punto, nada más. Pero estamos metidos en esta maldita mierda de política, todo por culpa de los griegos, güey. Esos, güey, no tienen la culpa, güey. Ociosos de mierda, andados picando piedras ahí, güey. Y después que hicieron el Partenón, ¿ahora qué hacemos? Y un güey dijo, puta, organicémonos. Y inventaron la política. Y empezaron a gobernar de la forma más estúpida que se puede gobernar un pueblo, güey. Con la aristocracia, que era el gobierno de unos pocos. Aristocracia, gobierno de unos pocos. Y como la naturaleza humana es cabrona, es jodida, es cambiante, güey. Y pensaron, no, ¿por qué no van a gobernar unos pocos? No, pues, ¿a dónde la viste, güey? Entonces, un candidato único. No, güey, todo ese tipo de, güey. Tanto jodieron, que saltó otro griego y dijo, ya, se acabó esta cuestión. De aquí para adelante, señores. Plutocracia. Que no tengo cresta idea de lo que significa. Pero me da la impresión que fue el último gobierno del perro Pluto. Algo así tiene que haber sido, pero no sé. Con la plutocracia tampoco nadie quedó contento. Empezaron a joder. No, güey, mal que mal, antiguamente tan mal no estábamos con la aristocracia. ¿Dónde vamos a ir a parar con la plutocracia, güey? Sí, pero que no queremos volver para atrás, güey. Todo ese tipo de argumentos, güey. Que al final se cabrió otro griego y dijo, ya, se acabó esta, güey. Dijo un griego. De aquí para adelante, democracia. Ahí nos fuimos directamente a la mierda. Porque si nos vamos a la etimología de la palabra misma, a su propia raíz, descubriremos que democracia es el gobierno del pueblo. Democracia. Gobierno del pueblo. Téngase presente. Pero en todo caso, les aclaro a los que aplaudieron que el pueblo, desde que el mundo es mundo, no ha gobernado nunca. ¿Sabes por qué se lo digo? ¿Tú crees que en Grecia cualquier güey no era pueblo? No. No, de partida las mujeres no las inflaban como parte del pueblo. A los niños chicos tampoco eran parte del pueblo. ¿O tú crees que se paraba un croto y decía, yo pienso, compañero, ándate a la mierda, güey? No se daban bolas. Los artistas tampoco eran parte del pueblo, güey. Los artesanos no eran parte del pueblo. Un buen rasca tampoco podía ser parte del pueblo, güey. Claro, ustedes se preguntarán, güey, ¿y qué mierda era el pueblo? Usted qué sé yo, pues, güey. Para mí que el pueblo eran los mismos viejos de mierda que hasta el día de hoy están chupando la teta, güey, qué sé yo, güey.